Caminamos en la calle 25 en Villa Tunari, Ciudad del Alto. La policía atendió una denuncia, esto a razón de los vecinos preocupados en el lugar de un atraco a una vivienda. Al llamado de vecinos de la zona de Villa Tunari, efectivos de Radio Patrulla 110 acudieron a un domicilio donde constataron que se produjo un robo. El dueño del casa indica que sufrió un robo consumado de su domicilio que supuestamente ingresaron al lado del domicilio. La señora indica que le apuntaron con el arma de fuego y usted le indica que le cierra en una cocina. De acuerdo a la acción directa, los efectivos verificaron que todas las puertas de la vivienda ubicada en la calle 25 de la zona fueron violentadas para perpetrar el ilícito. Una vez llegando al lugar se verificó que fueron violentadas las chapas. El caso fue remitido a la división propiedades de la FELCC del Alto que se constituyó en el lugar para iniciar las pericias investigativas.